El mandamás de las chivas, hablo de a Mauri Vergara, pues ya confesó que las filas del rebaño se pusieron en contacto nada más y nada menos que con quien creen, con el Chicharito Hernández. Se dice que con el fin de traerlo de vuelta al fútbol mexicano, pero bueno, el Chicharito les comunicó que pues muchas gracias, pero que por el momento no tiene pensado regresar al balompié mexicano, pues aseguró que todavía puede seguir escribiendo su historia en el viejo continente. Pero Vergara no pierde la esperanza y consideró que en un futuro será posible realizar el fichaje del Chicharito de nuevo en la Liga Mexicana. Esto claro, cuando el Chicharito decida regresar, decida retirarse y que lo haga en México, que mejor que en las chivas, pero bueno, sabemos que a las chivas se les está yendo todos los mexicanos que podría haber contratado esta semana en el mercado europeo, como Diego Reyes, que llegó justo ayer a Tigres y bueno, Memocho, entre otros repatriados.